Hansen, había pasado Pater y Pond, vas a bailar, esto es A Dónde Voy por la RK, la 91.5 de Quilmes, transmitiendo desde nuestras casas, como corresponde, quedate en tu casa, no salgas, estamos Buenos Aires, México, una transmisión espectacular. Tengo saludos de... Buenas noches Jorge y Ariel, escuchándolos como siempre, muchos saludos, Paula y José. Yo acá tengo a Leo Fernández, muy buena nota, escuchando también desde casa. Te mando un saludo a Leo, que está haciendo también algunas transmisiones radiales muy interesantes a través de una... Sí, es una radio en la casa, básicamente, y está pasando música, la verdad que muy bien, en distintos horarios, así que un saludo para él. DJ, volvamos a lo nuestro, a esto de trascender. El título habla ya de... Ya el título habla por sí solo. Y te decía un poco esta cosa que vi, el cambio de... el cambio musical, el cambio de sonido, una cosa moderna, en algún tema que para mí era... Uh, mirá que bueno, parecen Muse, qué sé yo, por ahí que a vos no te gusta Muse. Yo te digo lo que uno ve y trata de... ¿Por qué uno asocia? Siempre trata de asociar a alguna cosa, viste, y sobre todo a lo que venían haciendo antes. Claro. Sí, fíjate que obviamente nosotros siempre estamos tratando de modernizarnos, no somos un grupo que esté como pensando mucho en el pasado. La música para nosotros siempre es... siempre es aprender, ¿no? Siempre es la armonía. Nos gusta mucho oír música nueva todo el tiempo, estar cultivándonos cada segundo. Y bueno, en este caso, el... haber construido un estudio para poder grabar es justamente lograr ese... ese espectro, ese espectro de sonido, ¿no? Ese espectro, si lo quieres ver así. Trabajar sonidos en profundidad para que el sonido se haga mucho más atemporal, sea mucho más moderno. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace que uno sienta que las cosas igual se parecen a algo, pero en realidad no es eso, es simple y sencillamente modernidad lo que... lo que... lo que intuimos para que el disco pueda tener ese poder y también ser competitivo, porque también a veces los grupos de rock no tenemos tanta oportunidad de hacer grabaciones de alta fidelidad o calidad. Y ahorita la música, pues, ha tenido un cambio radical, ¿no? En el mundo, ¿no? El reggaetón está durísimo en la cuestión de producción y no nos queríamos quedar atrás sin producir con alta calidad, ¿no? Entonces, trabajar en ese aspecto nos llevó... nos llevó a tener un sonido totalmente nuevo y mucho más poderoso. Se nota y me gusta, es muy moderno, es muy arriba. Te decía que el inicio del disco, ¿no?, con un tema instrumental es como casi una puerta de entrada a... vengan a ver lo que es esto, o sea... A un mundo nuevo. A un mundo nuevo, sí, totalmente. Lo vi de esa manera, fricción en instrumentales como... acá estamos. Sí, claro. Y fíjate que también fue pensado de esa manera. Fíjate que cuando tienes ya ahorita llevamos... este es nuestro séptimo disco. Entonces, de repente abrir o cerrar un show y también ir hacia el futuro, es medio complicado no ser un grupo nostálgico o quedarte como en esa sensibilidad que vas a ver un grupo que, aunque lo hayas oído desde chico, ya lo ves como algo nostálgico, ¿no? Y la gente le pide los hits y le pide los temas que conoce. Y ustedes... ¿Cómo manejan eso en el vivo de... por lo que vemos en los videos, le dan el gusto al público y van mechando con los temas nuevos? Claro. O sea, era como saber que vamos para adelante y nos enfrentamos a tocar nuestro nuevo disco con esa energía y justamente por eso construimos un disco que fuera totalmente listo para ser tocado de principio a fin. No era escoger, era... todo era hipersensible. Es un disco hipersensible. Y en ese... y en ese orden. Y en ese orden. Entonces, justamente, pues, es eso que trabajamos muchísimo en ese aspecto para... esta rola de fricciones es justamente para poder abrir los shows. Pensamos que es una rola que puede darnos una respuesta, pensar algo. Antes estábamos terminando, por ejemplo, casi todos los shows del show de futuro lo teníamos con la canción que se llama Por Siempre. Y después de una gira de cuatro años, muchas personas nos escribían que, oigan, pues, ya cámbienle, ya varíenle, ya denle la vuelta, ya estamos hasta la madre de esta rola. Obviamente, les gusta y eso, pero entendíamos la raíz. Entonces, este, ahora estamos abriendo con esa canción. Fíjate, con la roca que cerrábamos el show hace tres... Hace seis meses. Ahora estamos, este, estamos abriendo el show. Ahora abrimos. Entonces, creo que si vamos siempre hacia adelante, pues, no hay que tener miedo de dejar las canciones. Sabemos que hay muchas canciones que nos piden la gente, está muy bien, pero no hay que tener miedo de siempre tratar de ser vanguardistas y de proyectarnos siempre hacia el presente, ¿no? No nos importa. O sea, somos una banda que se creó de esa manera. De hecho, cuando nos juntábamos decíamos, siempre vamos a tratar de ser eclécticos, vamos a tratar de ser diferentes en muchos sentidos, porque éramos tan diferentes todos. Yo oía música disco, Paco oía Tom Jones, el otro güey oía puro heavy metal y el otro güey oía puro jazz. O sea, era un desmadre. Entonces, como nos dimos cuenta que no íbamos a lograr nada queriendo llevar, convencer al otro de que te gusta, lo mejor era dejarlo ir y ser un grupo que tocara cualquier clase de ritmo y de sensibilidad, ¿no? Y podíamos, teníamos en el primer disco una canción que se llama Pagarás, que era una cumbia y que nosotros la transformamos y teníamos una rola que se llama Noche de Vinil, que es una rola disco. Y teníamos influencias de, no sé, Paco viene con influencias del grunge y el otro güey con influencias del glam. Entonces, era una revoltura increíble y yo siempre lo vi así y algo que ha hecho diferente. Y se hizo una maligama perfecta. Claro, porque la cocina, ¿no, PJ? Es como los distintos ingredientes que agregó cada uno, el ingrediente PJ, el ingrediente Paco, el ingrediente Eric y los dos, esos se mezclaron y sale esto y siempre fue esto de LV, así que está buenísimo. Y a veces igual que muchas bandas quedan atrapadas de ciertas canciones que las tienen que tocar sí o sí. ¿Hay alguna que no la van a dejar de tocar nunca o siempre va a ser esto de...? Porque acá, por ejemplo, hay bandas que si no cierran con tal tema, no fue show. O mismo que hoy estábamos hablando PJ fuera al aire de los Stones, yo creo que si los Stones no tocan Satisfaction o Jumping Jack Flag, la gente se va como diciendo, me falto algo. ¿Les pasa eso con alguna canción? No, si los Rolling Stones al rato no tocan al ratito que va a ser su show, no tocan Satisfaction, van a pagar caro. No, pues fíjate que está bien, está padre porque vamos haciéndonos de fans más jóvenes y tenemos a nuestros fans que ya vienen desde que empezamos a tocar. Está muy padre y nos podemos dar cuenta de cómo ir filosofando en ese sentido las canciones. Y si hay canciones como Lloro que por siempre, canciones como Dixie, son canciones que yo creo que siempre estará en nuestro repertorio porque pues nos encanta, también nos encanta tocarla, ¿no? Tampoco las pensamos como canciones que las tocamos hace 20 años, las pensamos siempre en el presente. Dixie, no puede faltar. No puede faltar. Y son canciones que la verdad las sentimos siempre en el presente, como que no estamos pensando si es una Lloro que fue viejita o no. Al final del día el show siempre es un show nuevo, ¿no? Y la canción la sentimos con esa energía y la respuesta de la banda siempre ha sido una respuesta contundente y poderosa. Entonces no hay miedo, no hay nada que lo detenga, ¿no? Para nosotros son canciones nuevas siempre. Tuvieron una gran respuesta en el Vive Latino, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante. El Vive Latino fue maravilloso y fíjate que suerte a todos los que pudieron ir, que gracias a Dios nadie salió contagiado de esta cosa del COVID. Gracias a Dios fue el último. Un conflicto, ¿no? Pues yo nunca lo vi como un conflicto porque creo mucho en las leyes mexicanas, o sea, en las leyes de salud, por ejemplo. Y si te decían que podía hacer el show, pues lo podías hacer. O sea, no había nada que lo restringiera hasta ese momento. Y pues creo que eso estuvo bien manejado porque la verdad fue un... La gente que fue, pues pudo disfrutar de uno de los últimos shows de rock que no sabemos hasta cuándo vamos a regresar a poder ver un show. Entonces la gente que estuvo ahí... Los Guns N' Roses no estaban muy convencidos, ¿no? O los convencieron. No, la verdad es que sí estaban convencidos, pero siempre les gusta estar de los dos lados, ¿no? O sea, tienen que estar siempre entre los dos. ¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? O sea, siempre vas a tener ese problema, ¿no? A nosotros de repente, ay, porque ustedes no cancelaron, pues si cancelo, pues me demandan. Si crees que fue tan fácil, si el gobierno dice, pues sí, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil cancelar contrato. Y la verdad es que, bueno, los que lograron ir al Vive Latino, pues disfrutaron de un show maravilloso de rock and roll. Me hubiera gustado llegar, la verdad, también con otra energía, porque ya se estaba como mezclando esa situación anímica que no estaba tan padre. El hecho de sentir que te podía pasar algo, que te podías contagiar de algo y todos estábamos igual, ¿no? Como yo un poco ya con eso. Exacto. Pero gracias a Dios salió todo bien y pues fue un show bastante, bastante maravilloso. Me encantó y la verdad es que la banda de México, qué te digo, también es como en Argentina, es gente maravillosa, entregada, que le gusta disfrutar, que ya no le importa si toca, si toca, si es el show de 31 minutos o el show de DLD o el show de la sonora dinamita. O sea, no le importa. La gente disfruta de la música como sea y eso es lo que ha creado, es lo que ha hecho que el Vive Latino sea un festival tan grande y tan maravilloso, ¿no? Sí, muchas bandas argentinas siempre. Acá se comenta de todas las bandas que han ido y que han tenido. Los auténticos no le faltan, los Cadillacs no le faltan que, bueno, los Babasónicos. Los Babasónicos hemos sacado muchísimo, Calamaro. ¿Qué te digo? La banda argentina, lo que es la banda argentina y la banda mexicana, pues la verdad es que creo que compartimos esa escuela de rock, ¿no? La verdad es que, ¿qué te puedo decir? O sea, es lo mismo, nada más viajan en avión, pero en realidad son como si fuéramos argentinos o mexicanos, es lo mismo, es una cultura padrísima que tenemos entre los dos países. Sí, la verdad que sí, de muchos años ya, ¿no? Porque es un ida y vuelta, acá han venido otras bandas también, Tapete Cuba, Molotov, bueno, en su momento Control Machete. Sí, es increíble nuestra historia, porque nosotros compartimos una semana y hace 10 años que somos amigos y a la distancia, entonces eso explica un poco lo que dice Pichey. Claro, claro. Pues puro amor, hermanos, puro amor. Hasta que la guerra. Sí, obviamente. Aparte, en Argentina, perdón, me sorprende su red, ¿a qué hora salimos al redentón? Dos de la mañana, salen a las dos de la mañana a meterse impresionante. Acá se sale tarde, acá se sale tarde. El mítico, el mítico Gagabara, que es un lugar, un antro chiquísimo y lleno de onda y mágico, que ustedes también lo conocieron. Maravilloso, Quintetón, que quiero regresar. Ahorita contamos algunas anécdotas que nos pasaron. Qué cosa más loca de estar allá, maravilloso. Sí. Pichey, ¿querés escuchar algo del disco nuevo? Vamos con, ¿te parece con Hasta Siempre? Vamos, me encanta, claro que sí. Para que la gente vaya conociendo, dale, lo nuevo de DLD, Hasta Siempre. Escuchen que está buenísimo. Entre el olvido y el no me acuerdo Hay una ciencia en medio Con muchos defectos Y esta fue una prueba y error Dije, no, por favor No me hagas ser grosero Contigo no Muchas veces te juzgué de más Me disculpo Hoy es un absurdo Dicen que el tiempo Quité el acento a toda relación Y entonces con esta Dime qué pasó Y hasta siempre No está nunca Tus preguntas Y hasta siempre No está nunca ¿Por qué esta historia Les falta preguntar? Entre el olvido y el no me acuerdo Hay un lugar en medio Perfecto para los dos Y hasta siempre Y hasta siempre Y hasta nunca Y hasta nunca Es pregunta Hasta siempre Y hasta nunca ¿Por qué esta historia Es solo una pregunta? Quítate el acento Por qué esta historia Hay una pregunta Mónica cocinando Y escuchando el programa Bueno, hoy no te pido receta Mónica, porque tengo todo Preparado para mañana Viste que pillé esto de, no sé vos Pero yo tengo un nuevo mundo de la cocina Viste que es Tengo que recocinar Viste, salir, hacer, inventar Cosas, ustedes ahí Vos como sos cocineros ¿Cómo te arreglas? O teléfono Estoy empezando a tomar una rutina Todos los días, ya es así Con mi mujer y mi hijo De repente hacer el desayuno A ver quién lo hace Como que nos vamos sorteando Luego, ya sabes, la hora de ejercicio Ya tiene que ser obligatoria para no oxidarse Como sea hay que hacerlo Y bueno, ahorita Yo estoy aprovechando para remodelar mi casa Yo mismo, estoy Con la espátula quitando la pintura Y atornillando Ya las sillas flojas, ya las estoy empezando a enderezar Ya sabes, haciendo macrame Y un poco de repujado Y borrado Haciendo de lo que se pueda ¿Hasta en México? ¿Hasta cuándo es la cuarentena? Sabes que estoy un poco nervioso Porque hay muchísima banda que sí O sea, no sé En realidad No sé cómo lo toman Pero hay mucha gente que no está Como entendiendo el problema Entonces También entiendo que hay muchas personas Que en realidad no pueden quedarse en su casa En México es muy complicado La gente cree que puede La gente cree que puede quedarse encerrada Y pues la gente tiene que comer Tiene que de alguna forma trabajar Entonces yo creo que esto va a alargar un poco más Es la cuarentena Puesto que todavía no llegamos al punto Al punto pico Pero se ve que se va a poner dura la cosa Esperemos no Yo confío en que no En que esto pase Pero la veo un poco difícil Ahorita cuando menos Hasta el 30 de mayo Ya la extendieron Pero yo creo que sí se va a ir hasta más Mucho más lejos La verdad 30 de mayo Nosotros tenemos hasta abril 26 de abril Pero con posibilidad de que se extienda un tiempo más Porque la curva de esta que vos hablas también Es hasta la primera quincena de mayo Gente, les comento Bueno, tenemos un mensaje Desde México Alicia Otero Dice Está padrísima la comunicación con Argentina Bueno Muchas gracias Muchas gracias Alicia Y a toda la gente de México Que esté escuchando Un beso Alicia A la más preciosa señora de todo el universo Beso Alicia Te amo Dale un mensaje a la gente Vos decís que hay como una especie de Nos estamos aflojando Desobediencia Salimos No tenemos que salir Ya que estás Vos que sos un referente De un montón de gente Decirle Tienes que salir Decirle lo que hay que decirle Así fuerte Como todo mexicano Que se no Ah, fíjate que ¿Cómo era? Vi un Vi el otro día Que me hizo reír muchísimo Que era este Ay, yo no me acuerdo Bueno, el chiste es que La idea Es no salir de casa La verdad es que Te digo que es complicado Porque Yo no puedo Tomar como mucho No puedo ser voz y voto La verdad es que Te digo que hay gente Que no puede dejar de comer Tiene que salir a la calle A como de un lugar La gente del transporte La gente de la comida En la calle Es algo muy complicado Lo que sí es importante Es que las personas mayores Por sí mismas Digo, las que se puedan cuidar Las personas arriba de 60 años Pues intenten esas personas Aislarse solas O sea, yo le digo a mi madre Mamá, pues métete un cuarto Y te pasamos la comida Por debajo de la puerta Si es necesario No, no se trata de eso, claro Pero creo que debemos de comprender O sea, los que deben de comprender Primero esta primera etapa Es que Cuando eres más grande Eres más propenso A que el virus te controle Entonces a todas las personas Que están grandes Que se puedan controlar Y que tengan hijos Pues de alguna forma Que les puedan ayudar Pues controlarse Y guardarse ¿No? Otra es este No salir Los que nos podamos No salir Porque podemos lastimar A las personas Y los contagiamos Porque hay muchas personas Que contagian Sin tener ellos Síntomas ¿No? Claro Y bueno Sí, exacto Y la distancia social O sea Si vas a cualquier lado Aléjate de las personas O sea No estés cerca de ninguna persona O sea Todo el mundo puede guardar La distancia social O sea Para que eso Sea más fácil de controlar Y podemos pasar Esta situación Lo más rápido posible Por supuesto que sí Ojalá que sí Ojalá que les llegue El mensaje a todos Tanto a Argentina Como a México También nos sumamos Nosotros a lo que dice PJ Y nada Cuídense Que es en su casa A veces uno También Los padres La familia Está lejos Uno no se puede acercar Tratando de De ayudar De alguna manera Pero No hay que estar No hay que acercarse Mantener la distancia Ponerse los cubrebocas O los barbijos Como se dice acá Y eso va a atenuar Un poco la curva Que va a venir igual Pero Haciendo un poco de caso Va a estar mejor Yo creo que Algo que recomiendo Es que Si tienen La oportunidad De llevar un alcoholito De esos alcoholes De en gel Cuando suban A un transporte público Siempre cuando les den Las monedas Échenle las monedas O sea Enjuaguen sus manos Y enjuaguen las monedas Cuando se las vayan A guardar en la bolsa Porque creo que es de las cosas Que más contagia Porque se pega muchísimo El dinero Sí Y es peligrosísimo Entonces creo que eso Vendría bien O sea Siempre poder limpiarlo Más que puedas Las cosas que tocas Porque Está cabrón Pero bueno Esperemos que esto pase rápido Y que no No lastime más personas Esperemos que sí Vamos a seguir escuchando Algo más de música ¿Te parece PJ? Me encanta Claro Por favor Vamos a seguir escuchando Este nuevo trabajo Es el séptimo Este de estudio Porque hay dos Dos vivos Uno en el estadio Era en Hacerme acordar Uno era En el estadio Y un compilado Claro Es en el auditorio Auditorio Nacional Y otro que hicimos En el Palacio de los Deportes Ah En el Palacio de los Deportes Eso porque Siempre nosotros decimos Estadio Acá tenemos la costumbre De ponerle Aunque sean estadios cerrados Estadio Obras Estadio Lunapar Digamos que el Lunapar Es como sería Como un palacio de los Deportes Pero nosotros le decimos Estadio Así que Vamos a ir con algo más Del ¿Les parece chicos? Así En esta noche Hermosa En donde se están uniendo Argentina y México A la distancia Vamos con química y física ¿Te parece? Excelente Ahí vamos La química para obtener felicidad No es tu fórmula No es tu fórmula Si lo haces como los demás La conciencia y la ciencia A nuestro favor Es como ver por primera vez La luz del sol La luz del sol La luz del sol Y amanece, y amanece tan sin gol Es como ver por primera vez La luz del sol La química La física La química La física La química La física para entender lo material Que somos frágiles Que nos tenemos que cuidar La conciencia y la ciencia Nuestro favor Es como ver por primera vez La luz del sol Y amanece, y amanece tan sin gol Es como ver por primera vez La luz del sol La química 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 ¡Gracias por ver!